Hola, buenas noches. Nos llena de orgullo y satisfacción que estéis en este cotillón. Queremos dar las gracias a todos por haber estado apoyándonos y también queremos hacer una mención especial a un compañero que nos dejó durante este año. Esperemos que este 2012 nos traiga muchas alegrías y muchas noches de fiesta. Y ahora procedemos a las campanadas de la Casito. Si no las tenéis, id a por ellos. ¡Empezamos con los cuartos! Y ahora las 12 campanadas. ¡Gracias! ¡Feliz año 2012 y que siga la fiesta! ¡Yija! Venga, vosotros hablad con natural. Venga, cuando yo diga ya, empezad. Espérate, espérate. Hola, buenas noches. ¿Qué no hace orgullo y satisfacción que estéis en este cotillón? ¿Puede ser así? ¿Sí? ¿Sí? ¿A dónde va? Este es tonto. Espérate. Mira, cambia de esa cara, por favor. ¡Cállate, tío! ¡No, hombre, que no! ¡Pues sí, que sí, que va bien! ¡Es que eres un gilipón! ¡Es que eres un payaso, tío, eh! Este cotillón. Venga, va. ¿Qué tal estoy así? Estás de puta. ¡Corrible, tío! ¡Cállate! Y queremos hacer cambios rapid... ¡Joder, tío! Es que yo... ¡Ya aquí balanzao! Venga, una... ¡Chema, se te ve el papel! Queremos dar... ¡Venga, venga, no va a ser nada! ¡Se llena de orgullo y satisfacción que estéis en este botellón! ¡Trapicado! No, no. Mira, mira la cara. Empezamos con los cuartos, ¿vale? ¿Qué tiene la voz de... de vamos? ¡No te quedas nunca bien! ¿Por qué? Porque estás recitando como la tabla del cuatro. ¡Cállate, que va a empezar ya! Es en este cotillón. ¡Cállate, venga, sí! ¡Venga, vamos a hacer una prueba, espérate! Las dos miras por ser muy largas, novatos. Queremos hacer una mención a un compañero especial. Tío, qué imposible de esto. Va a ser duro. Va a ser duro. Espérate, su frase es muy mala. Es mi frase muy mala. Bueno, la tuya es la mejor. La tuya es la mejor, hombre. ¡Tres! ¡Empezamos con los cuartos! ¡Con la campanada! ¡Que vayas gilipollas, racho! Y ahora la campan... Esperemos que este 2012 nos traiga muchas noches de fiesta. Muchos... Empecemos. ¡Otra vez! Esperemos que este 2012... Esperemos que este 2012... Pero, espérate, ahora. Esperemos que este 2000... Esperemos que este... Procedemos a las campanadas de la casito. Si no las tenéis, ir corriendo por ellas. Este día se está flipando, ¿eh? ¡Que siga la fiesta! Venga, va. ¡Una! ¡Una! ¡Venga, una! ¡Venga, dos, dos! ¡Que siga la fiesta! ¡Venga, una! ¡Venga, una! ¡Bara libre! ¡Venga! ¡Una! ¡Como es la frase! ¡Feliz año 2012 y que siga la fiesta! ¡Venga! ¿Lo has dado a grabar ya? ¡Ya está grabando! ¡Venga, una, dos y tres! ¡Feliz año 2012 y que siga la fiesta! ¡Yija! ¿Correcto? Ya lo puedo ver, ¿no? Espera, no se ve.